¡Muy buenos días! ¡Buen mediodía para todos! Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Ya casi llegando al fin de semana, día jueves, como siempre les decimos, con muchísima información en vivo por Canal 50 hasta las 13 horas. Como siempre, la información local como prioridad, pero también la información regional, nacional y provincial aquí en esta hora de información. Y como siempre, el móvil desde las calles de la ciudad con toda la actualidad y con todo lo que está pasando en la ciudad de Morteros. En instantes, desde la biblioteca con una conferencia de prensa organizada por el municipio. Ya sabremos, por supuesto, de qué se trata, quiénes participan y toda la información desde las calles de la ciudad. Las noticias más importantes de la jornada estarán aquí en este día jueves y como siempre, los principales títulos del día, de los cuales vamos a hablar en el día de hoy con testimonios y también con información. Lo adelantaba Marcelo en el móvil en el día de ayer, la confirmación de que el fiscal Bernardo Alberione el día viernes deja las fiscalías. Y por supuesto, Noticias 50 pudo hablar con él y hoy tenemos su testimonio. Otra información de San Francisco. Se conoció en la tarde de ayer, siete años de cárcel para Leandro Sacco. Vamos a recordar qué había pasado con este caso, cómo fueron las causas. Estuvo prófugo mucho tiempo, luego en juicio y ahora se conoció la sentencia. Siete años de cárcel para Leandro Sacco de San Francisco. En minutos vamos a contar todas las novedades. Y también, lamentablemente, tenemos que volver a hablar del maltrato animal. ¿Por qué? Porque esta foto se viralizó en el día de ayer. Por eso mismo podemos hablar de esto. Se viralizó en todas las redes sociales. Motociclista arrastraba a un perro en la vía pública. Esto ocurrió en la ciudad de Morteros. Esta foto fue la que se viralizó en el día de ayer en todas las redes sociales. Y hablamos con la gente de ambiente del municipio sobre este tema. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? ¿Por qué se dio? Y también, ¿cómo se trabaja en estos casos? Una semana donde hablamos muchísimo, lamentablemente, del maltrato animal. Y también, en el día de hoy, vamos a hablar de este tema. Hasta las tres estamos en vivo, como siempre, por la pantalla de Canal 50. Quédense con nosotros. Estamos para informarlos, para acompañarlos en todos los mediodías. Hoy, día jueves, ya casi cerrando esta semana informativa. Y comenzamos con una hermosa noticia. Excelente campaña solidaria. Excelente iniciativa, podemos decir. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa en el otro, se pone en el lugar del otro y quiere hacer el bien. Estamos hablando de peluqueras que van a cortar el pelo gratis para el comienzo de las clases. Esto fue la iniciativa de una peluquera de la Ciudad de Morteros. Esta campaña comenzó en el día de ayer. La verdad que ha tenido muchísima repercusión, pero por la cantidad de turnos que han tenido, seguramente se va a extender. Pero hablamos con ella, con la que pensó en los niños, pensó en las familias, se puso en el lugar del otro y comenzó con esta iniciativa. Se me ocurrió en mi casa, estaba descansando. No sé, no lo pensé. Como que dije, ¿cómo puedo colaborar con algo, con los chicos? ¿Qué día tengo libre? Porque, bueno, si bien estamos todos con la agenda llena, yo en mi caso tenía libre el miércoles, mañana tengo turnos dados ya con tiempo. Entonces dije, bueno, el miércoles, jueves, empiezan las clases. Me vendría de 10. Así que tiré un estado en el de la pelu. Y ahí se hizo furor. Como que empezaron a llenarme mensajes. Ni siquiera lo compartí en la historia de mi Instagram. Pero cualquier cantidad de mensajes. Bueno. Fue así, espontáneo. Como que no lo pensé, no sé. La idea está basada en niños y niñas. Sí, sí, sí. Nenas o nenes que quieran venir, que me hablen. Empiezo, digamos, dije que iba a empezar de la una de la tarde hasta la noche. El tema es que ahora ya arranco a la mañana también porque pude venir antes y también por el hecho de que la cantidad de chicos que hay, ¿no es cierto? Mucha cantidad. No me encanta el día. No, es increíble la cantidad. Y estoy viendo de anexar el sábado. Ya voy a estar publicando también porque para llegar con todo. Bueno, ¿tenés la colaboración de otras peluqueras también? Sí. Importante, ¿no? Sí. Por suerte se acopló Erika Dijiacomo en la academia de Caro Bazán. Me dijo que ahí hay chicos que están practicando, están estudiando y que van a... A ellos les viene también de 10 para que puedan practicar. Así que súper ayudan con el tema de los turnos. Nos fuimos dividiendo. Y Agustín Carlevaris también se ofreció. A ver, una iniciativa más que importante, ¿no? Teniendo en cuenta la situación económica, por lo que afrontan muchas familias también. Exactamente. Sí. Hoy en día hay muchos chicos acá de Morteros que trabajan súper bien. También cortan de 10. Pero bueno, la idea fue pensada para familias que tienen dos hijos o más. Se les complica llevar a los niños a la peluquería. Útiles. Se suma todo. Es un poco de todo. El primer día de clase siempre es por ahí algo más significativo, es lindo. Entonces quería estar en ese momento por ahí a ayudar, colaborar un poquito con algo, ¿no es cierto? No me dedico, como te decía, no me dedico exclusivamente a niños a cortar a varones. Pero como tengo la herramienta, el conocimiento, lo voy a hacer de esa manera. Números de teléfono para aquellas personas que, bueno, a ver, si no ingresan dentro del cupo de este día miércoles, tal vez el día sábado. Sí, 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 que me escriban. Vamos a ver, depende de la cantidad que vaya juntando, puedo armar otro día. 3-5-6-2-5-2-8-7-5-3. Whatsapp. Si no en Instagram, marazonleiva.salondebelleza. Ahí también me escribieron varios. Y voy publicando también, para que estén atentos a las publicaciones, para irse de su cupota del turno, no vino tal. Entonces que puedan venir. Justamente ahora está por venir también una mamá de un nene de dos años. No empieza la primaria, pero también ayuda, así que. Allí la escuchábamos a Mara, como decíamos, la persona que tuvo esta iniciativa muy buena para todos. La que se puso en el lugar de esas familias que por allí tienen muchos niños, no pueden llevarlos a cortar el pelo. Bueno, ella, de manera gratuita y solidaria, le corta el pelo a los niños. Decíamos que esto fue en el día de ayer. Más de 50 cortes realizó Mara en el día de ayer. Y también, como contaban, se han sumado más peluqueros a esta jornada solidaria, podremos decir. Todavía no hay confirmación si habrá otro día de corte de cabello. Se lo estaremos informando, por supuesto, para ver si puede ser en estos días o la semana que viene. Por lo pronto, fue en el día de ayer más de 50 cortes de pelo Mara y el resto de los peluqueros para colaborar con esta iniciativa muy, pero muy linda para el inicio de clases. Y también, si se puede, si pueden acercar, útiles escolares, mochilas, cartucheras, lo que no usen, también se puede llevar para ayudar a los que más lo necesitan. Como siempre, aquí estamos para colaborar. Felicitaciones por estas iniciativas tan lindas. Y la verdad que en este contexto que estamos viviendo, está buenísimo, de alguna manera, comenzar el noticiero hablando de que hay gente que es solidaria, de que hay gente que piensa en los demás y está buenísimo. Así que para ellos y para ellas, felicitaciones. Y cuando sepamos, el día que se van a realizar los cortes de pelo, por supuesto, le estaremos informando. Cambiamos totalmente de tema. Vamos a hablar del ámbito policial regional. Lo vemos allí en el título, Nuevo Subdirector Departamentales Norte. Recuerden que la Departamental San Justo se dividió en dos. Anzenusa, que es la de Morteros, y la Departamental Norte. En esta oportunidad se presentó al nuevo subdirector. A cargo de la Subdirección General Departamentales Norte. Bueno, yo voy a tener un paso acá por San Justo. Estuve trabajando tres años. Así que, bueno, es bueno volver a casa. Trabajando conjuntamente con la Departamental San Justo, que también tiene nuevas autoridades departamentales. Así que, bueno, acompañando en una edición más de este carnaval. Y, bueno, recorriendo un poco todo el interior con los distintos eventos y festivales que tienen. Sí, nosotros estamos con una nueva conducción, también a partir de diciembre. Y, bueno, justamente trabajar entre todos, ¿no? Estamos cerca del vecino. Trabajando como lo hacemos siempre, conjuntamente con el municipio. Y, bueno, obviamente con la justicia. Ya tenemos varias experiencias en las distintas departamentales que conforman la Norte. Con varios procedimientos positivos, intervenciones por parte de la policía. Y, bueno, capacitando al personal de manera permanente y, bueno, certificándonos, ¿no? Estuvimos la semana pasada justamente en la PARA, colaborando con todas las unidades especiales de la policía. Bueno, con municipios, defensa civil y bomberos voluntarios, que siempre son los que trabajamos conjuntamente con estas contingencias. Fueron parte de, bueno, de lo que es mi función. Así que, bueno, recorriendo y, bueno, algunos ya los conozco y otros, bueno, presentándome. Y, bueno, también conociendo las nuevas autoridades para plantear un esquema de trabajo para trabajar lo que viene a partir de marzo. Los nuevos egresados, los anexos que tenemos en toda la provincia, bueno, ya han venido, digamos, a trabajar y a reforzar lo que venimos haciendo esta tarea. Así que, bueno, contentos por eso también. Seguimos trabajando en lo que es la parte turística en Miramar. Y, bueno, también con nuevas autoridades también en Ancenusa, con nuevo director. Así que, bueno, trabajando, estamos cerca de ellos también como para que, bueno, vamos a hacer una buena gestión en cuanto a la seguridad, ¿no? Siempre trabajar en conjunto, por supuesto, por el bien de la comunidad. Departamental Ancenusa en Morteros, Departamental Norte, allí en San Francisco, quienes conformaban anteriormente la Departamental San Justo. Y seguimos hablando del ámbito policial, seguimos hablando de fiscalías, tribunales. Y lo confirmaba en el día de ayer nuestro compañero Marcelo Asís en el móvil, donde escuchábamos esta noticia. El fiscal Alberione renunció el día viernes, como lo hablaba Marcelo, el fiscal deja las fiscalías. Después de 40 años de servicio, 29 como fiscal y 9 como titular de dos fiscalías, deja de trabajar el fiscal Alberione. Muchísimas cosas han pasado en estos años de carrera. Estar al frente de dos fiscalías muy, pero muy importantes y también muy pesadas, lo dice él. Muy cansado, pero feliz por su labor realizada durante estos 40 años. Y dialogó en el día de ayer con Noticias 50 en la palabra del fiscal Alberione a días de dejar las fiscalías. Sí, así es. Me han cogido los beneficios de la jubilación. Así que a partir del día viernes ya dejo de ser fiscal de la provincia de Córdoba. Pues es una decisión largamente pensada, así que creo que las situaciones van a ser más las que vengan a partir de mañana, del sábado en adelante, que es la que puedo tener ahora en este momento. No, ingresé en el Poder Judicial en 1985 siendo estudiante de Derecho. Luego fui secretario de un juzgado de instrucción. Luego fui fiscal en Arroyito por concurso. Y luego fiscal en San Francisco hasta el año 2012, únicamente delitos complejos. De 2012 a 2024, delitos complejos más lucha contra el narcotráfico. Sí, ha sido mucho, ha sido muy intensa la actividad, pero con el placer de haber logrado resolver todo lo que se me ha encomendado y lograr éxito en las audiencias respectivas. Muy importante porque he subrogado muchas veces y en temas bastante complicados en cuanto a los delitos comunes. Y está dentro de mi área de competencia lo que es el narcotráfico también. La lucha contra el narcotráfico que hemos dado en Mortero ha sido muy importante en procedimientos que hemos llevado a cabo entre las 3 y las 5 de la mañana. Cuestión que mucha gente no ha tenido ni noticia de estos árboles afectados por los procedimientos, los vecinos inmediatos. Por eso mucha de la labor del narcotráfico se hace en momentos en que no es visible el despliegue que estamos haciendo. Sí, lo está investigando el doctor Gieco. Es evidentemente una situación muy desagradable, no por el miedo, porque uno está un poco curtido con estas cosas, pero evidentemente afecta la tranquilidad y el equilibrio de uno y del entorno familiar. Es por un tema de cansancio. Son dos fiscalías muy pesadas, muy difíciles y me gusta llevar las cosas bien y lograr éxito en cualquier cometido de la vida que me proponga. Lo he logrado hasta ahora, pero llega un momento donde el esfuerzo ya cuesta más que la satisfacción que le brinda la tarea que uno realiza. Hay que hacerlo con compromiso, con pasión y sabiendo que la tarea nuestra es una función, un servicio público destinado al logro de la paz y de la convivencia pacífica entre los vecinos. No es nada que esté fuera de lo común y fuera de lo que se requiere en cualquier otro trabajo donde lo que se maneja son los destinos de las personas que nos rodean. Cansado, cansado. Muy cansado, espero reponerme y después veremos qué partes quedan sanas. Pero primero tengo que descansar. Pedirle a la gente que exija respuesta a los problemas que tienen, porque tienen todo el derecho a tener una solución. O al menos que el Estado se ocupe en lo que le corresponde de brindarle una explicación a lo que le sucede. Pero hay que exigirlo, hay que pelear por eso, no conformarse con una simple respuesta evasiva o mediocre. Le agradecemos como siempre al fiscal Alberione por estar en contacto con Noticias 50, con Canal 50 para contarnos un poco todo lo que fue su trabajo. Un gran trabajo, decíamos, más de 40 años allí en las fiscalías. El viernes era su último día, presentó las renuncias. Habló del trabajo en San Francisco, pero también habló del trabajo en Morteros, cuándo se hacían, cómo se realizaban, y la importancia y el trabajo duro y pesado de estas dos fiscalías que tenía a su cargo. Y también recordar, obviamente, las amenazas que sufrió. El día viernes era su último día de trabajo y veremos de esta manera quién se hace cargo de estas fiscalías, de qué manera veremos si habrá un fiscal pronto o deberemos esperar. Pero agradecerle, como siempre, a Alberione. Como dijo Marcelo también ayer, siempre que lo necesitamos, estuvo presente, contestó nuestros mensajes y también se puso en contacto con Canal 50. Hoy te vino todo de oscurito, azul. Muy bien, ¿cómo le va, Manino? El cinto es blanco. Yo estoy muy de blanco. El cinto es blanco, mirá, para hacer juego. Ah, muy bien, muy bien. Y la zapa, no sé ni qué corazón, gris. Siempre con la información deportiva, señor, ¿cómo le va? Es así, hay mucho siempre en esta época del año, más allá de las competencias, también están los que se preparan para lo que será la temporada 2024. Pero vamos a hablar de básquetbol, que hace rato ya que está en marcha la Liga Argentina, la segunda categoría de básquetbol nacional, donde el equipo de la vecina ciudad de Suardi, esportivo, jugó anoche en un estadio colmado. La verdad que muchísima gente se acerca a disfrutar y a ver de este partido. Un partido con bajo goleo, llamativo, pero bajo goleo, arrancó ganando en el primer tiempo el equipo de GEPU, el de San Luis, sacándole 10 puntos de ventaja, se fueron así al descanso. Y en el segundo tiempo, cuando volvieron, el último cuarto, llamativamente, terminaron 7 a 3. En 10 minutos, GEPU hizo 3 puntos y Esportivo hizo 7. El resultado final, ahí ustedes lo ven ahí abajo, 57 a 56, en un partido con mucho juego defensivo, allí esa pelota que en el final festeja a la gente de GEPU, porque faltaba muy poco, y que también tuvo jugadas polémicas. Una jugada polémica que desde la producción nos remarcan que podría haber cambiado el desarrollo del partido, porque fue en el último cuarto, porque podría haber sido la jugada que GEPU no... y esta acá. ¿Esa es? Allí. ¿Pisa la línea o no? ¿Qué pasó? ¿Vuelta de cancha o no hay vuelta de cancha? Es lo que reclama la gente de Esportivo Subardi. Ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Pisa o no pisa la línea? Para la producción, pisa. ¿Para la producción, pisa? Sí, ¿para usted? ¿Y para usted? No, no veo nada. Sí, pisa, pisa. ¿Pisa? Pisa en el segundo, paso pisa. A ver, a ver, para, para. En este, ¿no? ¿Uno más? Ahí, con el taco, quedan dudas. Ahí pisa, ahí pisa, pisa. Es vuelta de cancha. No hay. A veces sí, a veces van a la mesa de control y observan la jugada cuando los árbitros no están y más si el partido está en vivo. Es pero muy fino, digamos, estoy mirando en este monitor. Es fino, pero hay tres árbitros. Alguno tendría que haberlo, se tendría que haber percatado. ¿Qué pasa? Después hay una falta, erra uno de los libres del jugador de Gepu y convierte el otro. ¿Por cuánto gana? ¿Por cuánto? Por uno. ¿Por uno? Y ahí está la discusión de si hubiese cobrado, si hubiese, cómo habría terminado el partido. Después Deportivo tiene esa chance que veíamos en el final que marra el último tiro, tenía ocho segundos de posición. Pero bueno, así fue y así se dio. Son dos rivales directos, hoy peleando por los cuatro que clasifican, entre ellos está Atenas, que está arriba, San Isidro, el equipo de San Francisco, Esportivo, Suardi y ahora Gepu y San Luis. Esportivo que no tiene un 20-24 como el 20-23, que ganaba muchísimos partidos, en este 20-24 tiene tan solo ocho derrotas, cuatro de ellas fueron en este año. Y en este último tiempo, perdió tres seguidos, cortó el otro día con un triunfo el lunes y ahora vuelve a perder cuatro derrotas casi consecutivas, 14 victorias y esto era un triunfo que si lo conseguía se despegaba de un rival directo como lo es Gepu. Era muy importante el partido anoche, muy importante. Ahora vuelve a jugar y lo va a hacer en condición de visitante visitando Echagüe de Paraná. Bueno, veremos qué pasa, yo sigo mirando a ver si pisó o no pisó. No, pisó, pisó ahí, está claro. Bueno, pisó, pisó, pisó. No lo cobraron, pero pisó. Bueno, está bien. Bien, señores, el deporte como siempre durante estas jornadas que lo hicieron hasta de vacaciones, lo tenemos a nuestro compañero Juan Manuel Bachita. Pero también lo tenemos a Manino porque vamos a hablar del estado de salud del joven que tuvo el accidente en el día de ayer. ¿Ayer o antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Ayer de la madrugada llegó a Córdoba Capital, que fue primero atendido aquí en el sanatorio San Roque por el doctor Pablo Galo. Bueno, teniendo en cuenta por allí la lesión que tenía en gran parte de su rostro, porque tiene fractura de mandíbula, algunas lesiones en los pómulos, también en la cabeza. A partir de allí se tomó la decisión de los médicos de primero entubarlo aquí y trasladarlo a Córdoba, a la clínica Vélez Árfil. Exacto, eso es lo que contaba Marcelo en el día de ayer. Llegó ayer a la madrugada la clínica Vélez Árfil, más o menos el traslado fue entre la media noche y llegó a las tres y media. Después estuve en contacto por allí con su mamá, con Viviana Rossi, que nos decía que, bueno, las lesiones fueron graves, complejas, pero también se decían muchas cosas y, bueno, por ahí siempre es importante, desconozco cómo fue la mecánica del accidente, si tenía casco o no tenía casco, si era el casco reglamentario o no, porque eso seguramente será para después. Lo único que puedo decir es lo que me dijo la mamá, que está estable, que está bien, que está evolucionando y que de a poquito le van a ir bajando la sedación para ver, lo primordial es si el próximo lunes si se consigue la prótesis, la intervención o la primera cirugía será la mandíbula. Perfecto, que es lo más complicado. Sí, hoy por hoy lo está atendiendo un especialista de cuello y cabeza allí en Córdoba, pero está bien. El joven está bien, que es lo importante para destacar, más allá de que de aquí se fue con un coma farmacológico y le están bajando la sedación. Bien, recordamos que este joven, ayer nos dimos el nombre, es Ignacio Lucrecio, como lo vemos allí. 22 años. 22 años, exactamente. No sabemos la mecánica del accidente, pero lo más importante es que está evolucionando muy bien. Palabras de su mamá, de su familia. Él venía en una motocicleta y colisiona con un camión. Exactamente. Y bueno, obviamente veremos cuándo será la intervención y cómo seguirá evolucionando. Está internado en Córdoba y queríamos dar este parte médico porque fue lo último que te dijo la mamá, Ignacio. Generalmente, en estas horas, después de las 11, los médicos hacen la recorrida para brindarle los partes de salud al mediodía a todos los familiares. Ni bien, seguramente, tengamos información, si es antes del noticiero, información de hoy la vamos a estar brindando. Ayer, cuando me comuniqué con ella, me decía eso. Están mucho más tranquilos por lo que le habían dicho los médicos. Me alegro. Gracias, Marino. Vamos al móvil. Tenemos información. Dijimos que iban a estar allí en un lugar de la ciudad de Morteros, en la Biblioteca Popular. Allí está nuestro compañero Marcelo Asís. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Vane y el señor Juan Manuel, también que lo estuve escuchando en el área deportiva. Exactamente. Sí, porque ayer también estaba. Y me dijo, no me saludaste. No, pero estaba ausente, no estaba en el piso. No era su momento, Marcelo. No, no, por eso. No, yo no quiero entrar en conflicto con el conductor, digamos por más. Que, en principio, no resta mucho. Perdón que meto el chivo acá, pero bueno, no resta mucho tampoco para que volvamos. Obvio. Muy bien, Marcelo. Exactamente, y muy bien lo decías, tiene que ver con esta reunión a través, bueno, de un parte de prensa del área del municipio y daba cuenta de este encuentro entre funcionarios de la municipalidad con los dueños de gomerías y bicicleterías. En la oportunidad vamos a charlar un ratito con Eli Cortese. Gracias por atendernos de la dirección de políticas ambientales. Conocer cuál es el objetivo que se plantea en el encuentro. Comandeli, buen día. Buen día a todos, ¿todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. No, la idea de esto es para empezar a reorganizar el tema de residuos que generan las gomerías, porque bueno, es un residuo muy habitual que se ve mucho en la calle, y entonces queremos empezar a tratar entre todos para ver cómo lo podemos empezar a gestionar y evitar también que lleguen al basural. Nosotros estamos trabajando para empezar a cerrar el basural y una de las iniciativas es esta, que es comenzar a reorganizar y evitar que este residuo llegue. ¿Sí? Es eso. Bueno, ¿de qué manera se lo estará planteando a estos dueños de bicicleterías y gomerías? La idea es que ellos las acopien en sus negocios, adentro, y que nosotros pasemos una vez por semana a retirarlos, y también, bueno, estamos abiertos a escucharlos y a sugerencias, obviamente. ¿Dónde serían trasladados posteriormente? Nosotros estamos trabajando en este momento con Geocycle, que es de Holcim, y ellos nos reciben las cubiertas. Hasta el momento hicimos cuatro viajes que habían quedado de acopio en el corralón, y hicimos cuatro viajes y todavía nos queda para uno más. Bueno, pero esto de alguna manera implica también un relevamiento para tener, bueno, un conocimiento de cuántas gomerías, bicicleterías hay en la ciudad. Sí, lo que nosotros queremos empezar es hacer un relevamiento de la cantidad del residuo que se genera, para nosotros poder calcular el gasto que tenemos anual, aproximado, en la gestión de estos residuos, y poder darle el fin que requiere, y también hacer un acopio más ordenado, porque estaba muy desordenado, y bueno, con todo el tema del dengue, fue como una primera medida empezar a sacar todo lo que había en el corralón, y bueno, hemos hecho en un mes cuatro viajes. La idea es que pueda implementarse lo más rápido posible. Sí, la idea es empezar lo antes posible, es terminar de vaciar lo que queda en el corralón, hay un poco en el basural, que también la gente lo está separando, y bueno, después empezar ya de cero con esta iniciativa que es lo que le vamos a plantear ahora. ¿Cuánto queda en el basural y en el corralón aproximadamente? Queda para una carga de un camión con acoplado, sí. ¿Es mucho? Es mucho todavía, es como que no logramos terminar de darle el cierre. ¿Ya tuvieron algún contacto previo con los dueños? No, no tuvimos contacto con ninguno. Es el primer encuentro, y la idea también es que el vecino que tenga cubiertas en su casa y no sepa dónde llevarla, después llevar a su homero amigo. Esa es la idea. Claro, tiene que contar con un depósito, obviamente, acorde a... Por eso la idea de reunirlos a todos y que, bueno, yo no tengo lugar, bueno, vemos por ahí el que tenga más espacio y pueda hacer un lugar de acopio para después, bueno, nosotros pasar a retirarlos. Claro, la última, Eli, agradeciéndote, la consulta en lo que tiene que ver con este relevamiento da cuenta también, bueno, de, no sé si un reclamo, pero una propuesta por parte de un bicicletero para que se pueda conocer la realidad o con cuántas bicicleterías o gomerías cuentan en la ciudad y si todos cuentan con los permisos correspondientes. Es lo que nos planteó previo a salir en vivo. Sí, nosotros, en realidad, la idea principal que teníamos con Mauri era primero hacer un relevamiento comercial, ¿sí? Este relevamiento se fue atrasando, no lo pudimos comenzar y lo de las cubiertas nos fue como ganando, ¿sí? Es mucho el volumen que se genera. Entonces dijimos, bueno, tomamos como primera medida esto, vemos, anotamos. En el caso de que no vengan, los vamos a ir a visitar, y ahí vamos a saber realmente el número de gomerías, el número de bicicleterías y ahí empezar a terminar de gestionar todo. Eli, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por venir. Por favor, la palabra de Elisa Cortese desde la Dirección de Políticas Ambientales, bueno, brindando detalles, ¿cuál es el objetivo de este encuentro entre los funcionarios de la municipalidad con los dueños de bicicleterías y gomerías aquí en la ciudad de Morteros? Gracias, Marce, como siempre, por toda la información. Cualquier novedad, tenés ingreso, por supuesto, tenés prioridad, como siempre, desde las calles de la ciudad. Bien, voy a tener la información por parte de la Fiscalía de Instrucción respecto a esta imagen que se ha realizado en la jornada de ayer. Exacto. Seguramente pediremos ingreso. Perfecto. En minutos vamos a conocer esa imagen, vamos a hablar de ese tema, así que si tenés información, por supuesto, haces un nuevo ingreso. Gracias, Marcelo. Chau, Vané. Chau, chau, hasta luego. Ahí estaba nuestro compañero, le dijimos una reunión muy importante, bicicleteros, gomeros en el municipio, para empezar a cuidar un poco el medio ambiente y conocer cuántas bicicleterías, cuántas gomerías hay en la ciudad de Morteros y trabajar en conjunto. Y también, lo que decía Marcelo, en minutos lo vamos a estar hablando, por supuesto, que tiene que ver con esta foto que se viralizó. La primera pausa en Noticias 50, día jueves, con muchísima información. Y esa información que dijimos recién es lo que vamos a ver cuando regresemos de la pausa. Una motocicleta, una persona que manejaba una moto, arrastraba a un perro en la vía pública. Vamos a ver esa foto que se viralizó en el día de ayer y, por supuesto, vamos a hablar de ese tema. Y si Marcelo Asís tiene la información desde Fiscalía, por supuesto, la tendremos aquí también en Noticias 50. La pausa, la primera, ya venimos. COPAT es el programa de beneficios de COP Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, COPAT es el programa de beneficios de COP Morteros siempre pensando en vos. ¡Gracias! 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 Más de 1.500 obsequios, más de 362 millones de pesos en premios, más de 220 millones en premios mensuales. Además, sorteos especiales y 70 millones en premios que te podés llevar con solo 3 cifras. Todo esto por 3.200 pesos mensuales. Pedila a promotores autorizados o en www.sueñoseleste.com Segundo bloque aquí en Noticias 50 para hablar de un tema que teníamos en títulos, que lo adelantábamos hace instantes y que Marcelo Asís también tiene información desde Fiscalía. Hablamos de este título, un motociclista arrastró a un perro en la vía pública en el día de ayer. Mostramos la imagen porque es una imagen que se viralizó en el día de ayer en todas las redes sociales. Y también hablamos de lo que ocurrió durante esta semana con el maltrato animal. Muchísimas cosas se dijeron, qué pasó, cuándo fue, dónde fue. Esto ocurrió en la ciudad de Morteros. Hablamos de este tema con Elisa Cortese hoy por la mañana desde Políticas Ambientales del Municipio para ver de qué manera se enteraron ellos de lo que pasaba aquí en la ciudad, qué se realizó en cuanto a la investigación, se denunció, cómo trabajó la policía, cómo trabaja Fiscalía y cómo también se debe actuar en estos casos. Pero sobre todo se habla de la indignación que causa ver esta imagen y seguir hablando del maltrato animal o del maltrato hacia las mascotas. La verdad que esta foto, cuando la vimos por primera vez, causó muchísima indignación. Hay otras cuestiones, hay otras cosas para hablar, pero fuimos a hablar con la gente que sabe de esto, que habla de esto y que por supuesto nos dice qué pasó en el día de ayer, qué se hizo y de qué se trata esta foto que se viralizó. La imagen llega a un grupo WhatsApp donde están los inspectores, la seguridad ciudadana y la policía. Bueno, esta imagen sale de ahí, entonces bueno, se viraliza de ahí, entonces están haciendo las investigaciones correspondientes a eso. Y también, bueno, por lo que yo tengo entendido y yo estuve consultando, la policía actuó de oficio. Al llegar las imágenes, a ellos les corresponde actuar. Y bueno, todo esto ya pasa a ser algo judicial, nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones, estuvimos comunicando con fiscalía y eso es la información que nos dieron. Una imagen que impacta mucho, la verdad, venimos como de una semana bastante movilizada en cuanto a lo que es maltrato animal. Y con la sociedad sensibilizada también, que eso lleva también a que la gente esté muy alerta ante estos casos. El perro ya estaba muerto y que esta persona lo trasladaba de esa forma a raíz de esto. Sí, claro, pero yo lo veo del punto de que no es la manera de trasladar a una mascota. Y creo que eso es lo que genera también, es fuerte la imagen. Y por ahí uno actúa sin saber las consecuencias y que el vecino por ahí está como demasiado sensible y eso es lo que afecta. Es fuerte la imagen y la gente no sabe si está muerto o no. Entonces, la manera correcta por ahí no era trasladarlo así. ¿Tuviste diálogo con él, esta persona, hasta el momento? No, no, pero bueno, en estos casos cuando hay animales muertos pueden comunicar con la municipalidad. Para eso estamos. Y bueno, obviamente una mascota merece que le demos por ahí el descanso que necesitaba. Me parece que la mascota es un integrante más de la familia y deberíamos hacernos cargo de cada una de nuestra mascota. Esto no eran los modos. Y nosotros cuando encontramos animales en la vía pública se levantan de parte del municipio. Y otras recomendaciones es el accionar ante el maltrato animal. En cuestiones de maltrato animal siempre denunciar en fiscalía porque hay una ley. No al municipio. No hay que venir y denunciar al municipio. Hay que directamente ir a fiscalía. Es hora de que los vecinos se empiecen a comprometer, que empiecen a denunciar. Las denuncias son anónimas. Cuanto más pruebas haya, mejor. Evitemos que sea demasiado tarde también a veces. Se está actuando contra el maltrato animal. Y bueno, nosotros desde el municipio ponemos los recursos que están a nuestro alcance. Pero es importante que los vecinos se empiecen a involucrar porque está penado el maltrato animal. Y bueno, eso es lo que queríamos decir. También explicar que la municipalidad acá, en estos casos que son fiscalizados, nosotros somos depósito judicial. O sea que nuestro accionar es una vez que dé el dictamen la justicia. El maltrato que hubo esta semana fue muy fuerte y conmocionó. Entonces nosotros tenemos que trabajar por esto y para esto. Y en cuanto a los perros y gatos, saber que estamos por empezar en marzo las castraciones masivas. Que eso va a hacer que esto baje mucho, se reduzca el índice de maltrato, se reduzca el índice de abandono y se reduzca el índice de mordeduras y accidentes. Así que es importante que castren tanto a machos como a hembras. La palabra de Elisa Cortese desde Políticas Ambientales, hablando de este tema, hablando de esta foto viralizada. La manera, de ninguna manera, es la correcta. Y ella hablaba muchísimo y hace mucho hincapié en las denuncias, en trabajar en el maltrato animal, que está penado que hay que ir a fiscalía. Y, por supuesto, que los vecinos puedan de alguna manera involucrarse para que esto no ocurra más. Ya lo decíamos, tuvimos una semana donde hablamos de la yegua abandonada que falleció. Bueno, muchas cosas han pasado esta semana justamente para seguir hablando y concientizando acerca de este tema. Y lo dijimos, nuestro compañero desde el móvil tiene más información acerca de este tema, porque Marcelo habló de una respuesta de fiscalía. Marce, ¿es así acerca de esta foto viralizada y de este hecho, sobre todo? Exactamente. Primero nos hemos contactado con fuentes policiales y con la Fiscalía de Instrucción para conocer cuál es la teoría investigativa o cuál es la situación hoy de esta imagen que se ha realizado en la jornada de ayer. Desde la policía, efectivos actuaron de oficio al ser viralizada la imagen. También, inmediatamente, Fiscalía de Instrucción también realiza distintas tareas investigativas en torno a la declaración testimonial por parte de los efectivos que asistieron, que intervinieron en esta situación de oficio, vuelvo a repetir, como así también de personas que observaron este motociclista arrastrando el perro. La información oficial es que en estos momentos, lo que decía, se encuentran, a ver, de alguna manera, tomando las declaraciones testimoniales a los efectivos policiales que intervinieron y a las personas que observaron la situación. Por otro lado, también, de alguna manera, confirmaban que el animal ya estaba muerto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no configuran ningún tipo de delito. Sí, es así. No configuran ningún tipo de delito, el animal estaba muerto. Porque, en principio, los mismos efectivos ya habrían confirmado la situación de que el perro estaba muerto. Por otro lado, también, vale la aclaración que se acercaron hasta la vivienda de esta persona, de este motociclista, y dan cuenta que todos los alimanes que tienen están en buen estado. Bien. No han observado ningún tipo de irregularidades. Lo que estoy informando es la información oficial respecto a lo que está sucediendo. También, repito, se acercaron a la casa de esta persona y no observaron ningún tipo de irregularidad con todos los animales que tiene. En esta oportunidad ya pasa por una cuestión moral, de que si usted o yo lo haríamos, es así. Sí, sí, Marcelo. Pero no configuran ningún tipo, exactamente, pero no configuran ningún tipo de delito porque el animal ya estaba muerto. Sí. Es así de crudo, pero es así también la justicia al momento de determinar qué fue lo que sucedió. Sí, sí. Vale esta aclaración también, ¿no? Bien. Obviamente, Marcelo, está muy bien la aclaración como para conocer, porque por allí algunos no conocen de qué se trata. Y, lamentablemente, tenemos que decir lo que vos decías. El animal está muerto, no configura ningún tipo de delito. Por ese motivo no hay imputación y no se puede hacer nada. Es eso, Marcelo. Exactamente, exactamente. En esta oportunidad, por eso estas declaraciones testimoniales de los uniformados y de las personas que observaron esta situación. También he visto a través de las redes sociales un sinfín de opiniones o cuestionamientos o de que hay que investigar antes de hablar. Bueno, nosotros nos manejamos con la información oficial respecto a lo que sucedió. Y en esta oportunidad, repito, ya va más allá de una cuestión legal o delictiva, sino una cuestión moral. Por supuesto. De que si usted o yo o cualquier vecino lo haría. Es así. Sí, la verdad que sí. Es impresionante ver esas imágenes y ver de la manera en que se trasladaba a ese animal. Es impresionante y obviamente, como vos decís, es la moral de cada uno y el accionar de cada uno de hacer lo que se debe hacer y no de esta manera, obviamente. Pero bueno, también como vos decís, toda la información de manera oficial está aquí en Noticias 50 con nuestro móvil. Exactamente. Y para mañana, información y que tiene que ver con la situación del plan 114 de las viviendas que debían ser entregadas a los empleados municipales y las 11 viviendas destinadas en el entorno social o en el marco social. Le dejo una frase. Sí. Y me voy. Bueno. Están totalmente inhabitables. ¿Qué frase, Marcelo? Totalmente inhabitables. No la digo yo, la dijeron los profesionales que están trabajando. Bien. O sea, totalmente inhabitables. No se puede ingresar a esos domicilios, no se puede vivir. Inhabitables. Bueno. Es la respuesta contundente de los profesionales que están trabajando en las viviendas. Recordemos que se habían sorteado, se habían entregado algunas llaves en la gestión anterior. Bueno, hay 7 viviendas de las 18 que están totalmente inhabitables, otras con un avance un poco mayor, pero en todas van a tener que trabajar para poder ser entregadas en las condiciones correspondientes a los beneficiarios. Bueno, Marcelo, entonces mañana esperamos, por supuesto, esa información y el testimonio para conocer cómo están esas casas que, como dice Marcelo, es la frase de las personas que trabajan allí, están inhabilitables. Gracias, Marcelo. Chau, Bane. Chau, chau. Toda la información, señores, en las calles de la ciudad. Mañana esté atento porque vamos a hablar de este plan de viviendas de la ciudad de Morteros. Vamos a ver cómo estarían, cómo se va a trabajar y cómo se va a seguir para que los vecinos de la ciudad de Morteros tengan su casa propia y en buenas condiciones. Bien, atención a prepararse. Desfile de modas en Sociedad Italiana. Desfile show que realiza Sociedad Italiana para el domingo 3 de marzo. Justamente en producción hablábamos que me parece que hace muchísimo que no se hace un desfile en la ciudad de Morteros. Hay té chocolates que siempre, obviamente, fueron tradicionales con el desfile, pero vuelve el desfile show a la ciudad de Morteros en esta oportunidad organizado por Sociedad Italiana el domingo 3 de marzo. Un espectáculo diferente, donde la idea es que toda la localidad pueda participar y van a estar invitados para disfrutar de un desfile, un desfile de tiendas locales que ya tenemos confirmados y que algunos todavía estamos por confirmar. Y además con un espectáculo musical, un show musical a cargo de Luciana Lizardo y Sabrina Prato en el marco también de lo que es la semana previa al Día de la Mujer. Así que por eso artistas mujeres de nuestra ciudad que van a estar participando de este evento. La entrada gratis. Pero, porque tenemos varios costos, entonces implementamos un bonito contribución que va a contener tres números que van a participar del sorteo de los auspiciantes. Tenemos las casas que desfilan, cierta gente que siempre nos colabora, va a haber muchos premios. Ese bonito tiene un costo de mil pesos. Te repito, no es obligatorio, pero bueno, consideramos que la gente nos va a acompañar y de esa manera solventar los gastos que ocasiona este evento. La verdad que esta iniciativa surgió del grupo de teatro, con Agustín al frente, como siempre, y a nosotros como Comisión Directiva nos gustó la idea para hacer algo distinto. Y un domingo a la tardecita, que por ahí no hay tanta cosa para hacer, nos pareció ideal, así que aceptamos su propuesta y creemos que va a ser una linda tardecita-noche. ¿Otras actividades previstas a lo largo de...? Yo, de mi parte, te puedo informar de que va a haber un bufet. Nosotros los de teatro se dedica exclusivamente al desfile. Y todos los demás grupos, que somos varios, nos encargamos del bufet que vamos a vender choripán y pizzas. No demasiado, pero creemos que vamos a andar bien, y helados de polo. Y nuestra familia piramontesa se va a encargar de la bebida. Así que, bueno, vamos a degustar pizzas choripanes y la bebida y los helados de polo. Eso va a ser para que todos los grupos restantes, que somos muchos, nos encarguemos de la parte gastronómica. Todo listo, preparado, organizado, desfile show de Sociedad Italiana, domingo 3 de marzo. Cualquier información, por supuesto, en las redes y en la página de Canal 50, y si no, se comunican al teléfono de producción. Bien, es momento de hablar de deportes y del clásico de Córdoba, que ha cambiado de horario y no de día. A ver, se armó un poco el debate entre el baile, qué es más importante. En Buenos Aires, yo miro algunos programas de Buenos Aires, algunos recortes, dan a entender qué es más importante, el baile de la mona que el clásico cordobés. Yo no lo veo así, me parece que ni tampoco la gente de seguridad tiene que pensar en esto, sino que tiene que pensar en el orden y que salga todo bien. Van a jugar en la cancha de Alberti, estaba previsto desde AFA que el partido se juegue el sábado a las 22. En ese mismo horario, en el Kempes, había un baile programado de la Mona Jiménez, con todo lo que eso significa en el Kempes. Por motivos de seguridad, la gente decía de cambiarlo de día y, bueno, negociaron un cambio de horario. 19.30 horas, el sábado van a estar jugando en la cancha de Belgrano, Belgrano Talleres. El baile también tiene que ver con esto. ¿Qué pasó en las redes sociales? De los organizadores del baile de la Mona Jiménez, están pidiendo que los simpatizantes de uno u otro equipo vayan al baile, pero no se va a permitir el ingreso con las camisetas de Belgrano y Talleres. ¿Por qué? Porque allí se va a conocer el resultado ya. Y las cargadas y a veces en un baile agua mineral no se toma. En una de esas puede que haya alguna gresca. Entonces, desde la organización del baile, están pidiendo y anunciando que no van a dejar entrar a la gente que tenga camiseta de Talleres o Belgrano. Los muchachos a veces están tatuados. Algunos van en cuero y tienen el tatuaje grande como la espalda, pero bueno, es así. Hay que prevenir. Es importante prevenir. Lo cierto es que después de la reunión con Seguridad y con la gente de AFA, por lo menos se pudo cambiar el horario y adelantar el partido. En vez de jugarse a las 22, se va a jugar el sábado para las 19.30. ¿Qué organización? Todo organizado. Inclusive que no vayan al baile con la camiseta. Creo que tiene razón la gente del COCDEPRO porque, a ver, Córdoba ha organizado muchos eventos internacionales deportivos. De hecho, se han jugado a finales sudamericanas con dos parcialidades. Cuando por ahí es una de las pocas provincias que se puede jugar con dos parcialidades. El tema de la seguridad es importante porque si algo llega a pasar, después repercute mucho en la organización de los próximos eventos. Y siempre es importante prevenir. Y creo que está bien lo que decían. Si hay un baile que masivamente ya es que lleva la mona a Quimera. La mona es la mona, señores. Por eso no se suspendió ni se cambió de día porque es la mona a Quimera. Y también en los bailes de la mona se mezcla mucho. Simpatizante de talleres, Belgrano, instituto. Y después de un partido puede que haya alguna cargada. Y también estaba eso. Albert y el Kempes por ahí en algunos lugares pasan por allí, no están tan lejanos. Y los hinchas que salgan del partido y los que salgan o vayan al baile se iban a cruzar y el operativo de seguridad iba a ser complejo. Entonces pidieron que el AFA tenga un poquito de racionalidad. Más o menos. Dijeron, bueno, cedemos. Pero no tanto. Fin de semana de clásicos. Lo mejor hubiese sido que se cambie de día. Fin de semana de clásicos. Fin de semana de clásicos. Aquí en la Ciudad de Morteros tendremos la Copa Ciudad de Morteros, si el tiempo lo permite. Como decimos siempre, transmisión de Canal 50. Y después vamos a tener Talleres Belgrano, River Boca, Rosario Central, el Nubles y todos los clásicos de Argentina. Es grande para un viki independiente de Racing. Más o menos. Un clásico grande, Huracán, San Lorenzo, entre otros tantos. Todos, todos. Bien, gracias por el deporte. Quédense porque tenemos información para el final, ¿sí? Sí. Vamos a hablar de un nuevo parte médico o alguna información que haya sobre Ignacio. Y por supuesto, más noticias. Ya venimos. La segunda pausa. Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la Ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, Copa T es el programa de beneficios de Cop Morteros siempre pensando en vos. Mil millones de razones para ganar con el tiro. Sorteo, compra anticipada y sorteo especial de marzo. Millones en efectivo. Motos, un viaje a la Copa América para dos personas y tu entrada para el gran show de... No, Caligaris. Y... La Barra. No te lo podés perder. Sábado 16 de marzo en Devoto. Consultas al 3562-424740 en el club, en la mutual o con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal morteros, ¡vas a ganar! La gran promoción. Clean Green. Mantenimiento de espacios verdes. Somos una empresa local enfocada en el mantenimiento y decoración de espacios verdes. Cortes de césped, poda en altura, partización, desmalización y más. Garantizamos un servicio continuo y de estricta calidad. Clean Green. Una empresa del Grupo Clean Glass. Frank y Asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados. Marconi 49, Morteros, teléfono 404885. Y en Suardi, Boulevard San Martín 279, teléfono 3562-478934. Cuente con nosotros. Marconi 50, el futuro. Marconi 90, el inteligen, además de que en la casa de los propios. Teoc secreto que no ha subsidiado elchio. El álbum, eso es increíble. La única y la menor parte. Sonido de esta la la. Con la Eagles, te amo. En el So 144 vid. Losás 123astián2. Un lateral. Presenta. oskum. En el año truths. En el sector어를. Escriba solamente con nosotros. Cent puntos de la época. Fut겠� Bodudios. Con la llevenuda. Un secóricastre. ¡Suscríbete al canal! ¡Mil millones para mil ganadores! ¡Dos sorteos por mes! Casas, quinchos, autos, motos, viajes, combos para tu casa. ¡Asociate y ganá! El gobernador Martín Yallora puso en marcha el programa de fortalecimiento hospitalario a través del cual se empodera y dota de recursos a los directores de los 44 hospitales provinciales. A lo largo de 2024, el gobierno invertirá 7.000 millones de pesos que serán directamente administrados por los responsables de estos centros de salud. Ahora, las soluciones a las dificultades diarias del funcionamiento hospitalario se implementarán con mayor inmediatez y eficiencia. Este nuevo paradigma de gestión pone en primer lugar a los vecinos que acuden al sistema de salud pública provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Seguimos haciendo! Último bloque de Noticias 50. Y está Juan Manuel porque tiene información sobre el estado de salud de Ignacio Lucrecio. Bien. Lissandro se comunicó con su papá. Hace instantes nada más salieron de la habitación. Bueno, las noticias siguen siendo buenas, evoluciona bien. Se está desinflamando la zona del rostro, la zona más afectada en cuanto a las lesiones. Lo mismo que decía anteriormente, la fractura de mandíbula y algunos golpes en el rostro. Y también tiene afectada la séptima vértebra cervical. Después no tiene otra lesión. Van a ingresar ahora en minutos a la tarde porque le van a realizar ahora una tracotomía para alivianarle la zona de la boca porque si todo sale bien y llega a la prótesis, el lunes tiene la intervención quirúrgica y le colocarán una placa en la zona de la mandíbula. Recordemos, esto de ayer a hoy, se nota en el tono de la voz, tanto de mamá como del papá, que va mejorando, que las noticias son buenas, que está fuera de peligro y que va evolucionando bien y que está estable. Perfecto. Agradecerle por supuesto a la mamá, al papá, que siempre están en contacto con nosotros, con los medios de comunicación para informarnos cómo va evolucionando Ignacio y eso es lo más importante, que la evolución va a ser lenta, pero está mejorando de a poco. Eso está bueno. Bien, al final, quédese conmigo para presentar el pronóstico porque no quiero dar estas noticias solas. ¿Tenemos copa morteros o no? Vamos a ver cómo evoluciona el clima. Tenemos copa ciudad morteros, mire lo que es esto. Ay, ay, ay. Lluviecita, lluviecita, lluviecita. Ay, ay, ay. Vamos a ver, mire, hoy una máxima de 33 grados, calor, pero nubes, ¿sí? Cubierto. Ya mañana inestabilidad, una mínima de 18, una máxima de 23. Y el día sábado inestabilidad, una mínima de 19, una máxima de 23 con descenso de temperatura. Mire, hoy 33, ya viernes y sábado 23. Descienden las máximas, pero las mínimas se mantienen altas, ¿sí? Sí, altas, exactamente, mucha humedad. Eso hace que la inestabilidad seguramente esté. Si llueves, viernes y sábado, posiblemente la copa ciudad morteros no se juegue por cómo esté el campo de juego. Y también hay lluvias para el domingo. Sí. Se me adelanta un poco. Sí. No, sí, pero eso es lo que ya se ve desde el comienzo de semana. Sí. No ha cambiado mucho el pronóstico. Ojalá que cambie, pero... No olvidemos que son ocho partidos. Sí. Cuatro a la mañana en la cancha auxiliar y cuatro a la tarde. Perfecto. Así que vamos a estar atentos a lo que decida la gente de nueve y de tira. Mañana, exacto, mañana en este noticiero que podemos informar, seguramente en las redes sociales el día sábado también estaremos informando si ese día hay alguna novedad. Gracias, Manny, esta mañana. Gracias. Diga que cierre el INADE, si no lo denuncio a Coto por cómo me trata. Chao, nos vemos mañana a las 12 con toda la información.